Rica, linda, con albilla, que le gusta a tu linda florecita y un chicaro con boscate, eso es, a mi negrita Raquel abridores, franquillos y albaricos con quebranza o a Italia y a Capulín, para que aclare mi garganta compraré tinaja llena, así lleno mis botellas y si vendo todas ellas, ganaré marmaja buena y si no alcanza la guita, para una botellita también tengo las lunitas, que resuelven la ocasión Andar, Andar Vamos, Rubén Vicente, eso Y usted, señoras y señores Un caballero valante, sacando a una dama encantadora Rica, linda, con albilla, que le gusta a tu linda florecita y un chicaro con boscate, eso es, a mi negrita Raquel abridores, franquillos y albaricos con quebranza o a Italia y a Capulín, para que aclare mi garganta compraré tinaja llena, así lleno mis botellas y si vendo todas ellas, ganaré marmaja buena y si no alcanza la guita, para una botellita también tengo las lunitas, que resuelven la ocasión que resuelven las lunitas y si no alcanza la ocasión ¡Sí! Oiga, don Rubén, oiga encantadora, dama Charleton Cubinesco Bueno, ese es lindo Sobre todo el señor que tiene un genio para bailar, por Dios y hoy día estamos celebrando a su santo cada vez que hay fiesta, celebrando a su santo